Este es un espacio libre e independiente que refleja exclusivamente los pensamientos de sus autores y no compromete ni los pensamientos ni la opinión de Iván Maldonado Entonces si no te gusta mi video o mi canal, lárgate y no los veas Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien porque yo estoy muy bien, gracias a Dios Si quieres que te salude mi próximo video que es mañana, es super hiper mega contra ultra facilísimo Suscríbete, activa la campanita de notificación, no estoy en todo Me dejas un super like y esa captura de pantalla me la envías a mi Instagram oficial Iván Maldonado07 Esa si es simple, esa si es fácil, ahora si, empecemos Antes de comenzar quiero que alimentes a otras personas compartiendo este video o mi canal y dejándome un super like Alimenta a otros, comenta tu chisme, rega la bola, todo aclarado, empecemos Quiero recordarte que activa la campanita de notificación o sea en todos los videos Porque ya se viene el final del desafío y yo subo contenido todos los días Es más, si estás atrasado en algún video, pincha acá arriba, pon a cargar estos videos y termina esto Ok, comenzó con Amazónicos el capítulo de ayer Tengo que decir que la verdad no estoy de acuerdo en que le tiren tanto a los amazónicos Porque sinceramente los amazónicos, unos son utilizados por el reality Y dos verdaderamente no son los tramposos Verdaderamente que vivimos en un país donde olvidamos rápido las cosas Y no quiero decir así Quizás por eso los políticos se viven repitiendo en su empoderamiento O en sus candidaturas porque olvidamos el error Bien cierto es que todos merecemos una segunda oportunidad Siempre y cuando no sean más de cuatro cometidos los mismos errores Ejemplo No sé si se acuerdan cuando Antioquia le quitó la mitad de la plata a Tolima Grande Yo sí me acuerdo No sé si se acuerdan cuando Antioquia le quitó la comida a los costeños Yo sí me acuerdo No sé si recuerdan cuando Antioquia hizo más cagadas que ahora en el momento No me acuerdo El punto de todo esto es que la verdad Pocahontas dijo algo muy sabio e interesante Y me demostró que Amazónico es una región muy espiritual Y mucho como energía y en lo particular yo me identifique con ella Y tiene 10 de 10 Pocahontas Y ese es como para que esté dando talleres de superación Porque la verdad es que tiene una paciencia La misma que utiliza para las pruebas Porque yo recuerdo que la chihuahua satánica dijo muy clarito Si no tiene plata que se retire Yo lo recuerdo muy bien Y obviamente esto tampoco lo hago para que le tiren a Antioquia Es para que recordemos que en sí los Amazónicos no fueron los malos del vecino Aún tampoco Antioquia Antioquia simplemente fue utilizado y ya se desutiliza Porque sinceramente Amazónicos quedaron como los educados Porque no se suyaron Y sinceramente Nuevo Rico Nuevo Pobre Las vainas como son parce Porque sinceramente Amazónicos solamente 1 Antioquia como 10 Porque ellos ganaron una cantidad de pruebas de capitanía Ok pasemos rápidamente por las playas Obviamente Playa Plata ni Pitufo Fabio Que la verdad I love you forever and ever No me quiero nada De verdad que sí te quiero Ok pues pasamos por Playa Oro Literalmente Pitufo culó Guardando su enorme corazón Que él cree que yo no me doy cuenta Pero es que yo me doy cuenta Pero él cree que yo no me doy cuenta Playa Bronze Alianzas desesperadas ¿Quién lo diría Amazónico? Un tiempo con Cafetero Ahora Cafetero con Antioqueño ¿Se dan cuenta que ahí cada equipo es un circo? Ok comenzó el desmadre Y como siempre la vida negra se veía hermosísima Esa mujer verdaderamente Trajo muchas cosas de protagonista Y se cagó el reality Pero la verdad es que se ve muy linda Ok obviamente comenzó el desmadre Y me sentía tan feliz porque iba ganando Valle Nuevamente Hasta que vi eso a ser negra Nuevamente a lo de Pitufo Fabio Ya tengo la boca de racalla Yo no sé qué más decir Para que Fabio no vuelva a hacer lo mismo No sé qué decir Y obviamente cuando enfocaron a Playa Plata Pitufa melancólica Tiene una cabellera hermosísima Y es verdaderamente muy divina Y por otra parte La mona sexy Marcando crica Que aún no logra entender Cómo que me siguen participantes Que yo les tiro tanto Y mi suporta región Que debería apoyar a mi comunidad No me siguen Ok literalmente comenzó el capítulo Y comenzó Valle haciendo estrategias Que me parecieron válidas Porque una competencia de salvación desesperada Cualquier cosa es válida Siempre y cuando no sea un contacto O llegas a tu participante como tal Luego vimos que obviamente Seu estaba preguntando Porque estaba analizando la prueba Porque me estaban hablando de Tolima 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 Coño No entendía tantos mensajes de Tolima Hasta que vi la prueba Porque luego Ojo También hizo trampa Cafeteros Pitufo grito Y micro contesto No sé si recuerdan Pero hicieron trampa Aquí lo estamos viendo Porque cuando enfocaron A playa bronce Obviamente las estrategias Son obvias Al punto que Johnny Bravo Lo dijo Un constricante Puede ocultarte tu esfera Y es lo más normal Marica Porque el que quieres ganar Eres tú Ok Lo que me parece extraño Aquí Es cuando salió Valle del cine Noten que el jurado Sabía que esta gente Estaba más enredada Que una mata Y el jurado No los corrigió Que me parece Súper rarísimo Súper rarísimo Esperaron que ellos Perdieran tiempo Para luego corregirlos Lo único que me gustó De esto Fue que me di cuenta Que Coco Listo Se depila las piernas ¿Será que también Se depilaran otras cosas? Porque los argentinos Son como medio bañosos Un saludo a Argentina Porque si notamos La prueba de Tolima La cacatúa parlanchina Le dice a Zeus Le dice a Zeus Métela Métela En ningún momento Le dice escóndela Zeus es el que lo hace Admitariamente Que me pareció válida La verdad Marica Porque estaban desesperados Veniendo una derrota anterior Donde literalmente Valle le regaló Se sacrificó Por los costeños Y ellos no querían perder Y era lo más normal Hasta cierto punto Que más adelante Lo vamos a ver Pero por otro lado También de Tolima Pitu Foculón También allá iba de cabeza Mitiéndose en el túnel Hasta que Cafeteros Lo pilló No te digo Es que O sea Marica Si van a hacer trampa Hagan nadie en parce Yo me copiaba En casi todos los exámenes En el colegio Y no lo digo con orgullo Pero yo lo hacía Y a mí nunca Me pillaron Nunca Porque para cerrar Con broche de oro Viene Dumbo Que esconde la bola Pero ese verdaderamente La escondió Pero viene Escondió casi En la punta De la entrada Del túnel ese Que eso me pareció También válido Hasta cierto punto Que más adelante Vamos a ver Vuelvo y lo digo Pero cállate Que apenas estoy Empezando a hablar Cállate Y déjeme hablar Marica Porque verdaderamente Seula zampó al fondo Y al fondo Se zampan Otras cosas No precisamente Una bola Bueno También la bola Pero más La otra cosa Y sinceramente Vi tanta crítica Y me duele Por Pitufo Valiente Porque Pitufo Valiente La verdad Yo no vi que ella opinó Ni dijo nada Como cosa rara Porque esa niña Pasa tan desapercibida Como mi dinero En Youtube Y la verdad Marica Barro La Pitufo Valiente No es culpable Marica Los culpables son Pitufo Colón Dupo Y es que ni la cacatúa Parlanchina Los tramposos Fueron los hombres Es que tampoco fue trampa Fue estrategia Y es válida Porque a mi me recordaron Cuando Jenny Se acuerdan esta parte Cuando Jenny salió Por la rega Por el desespero Por ganar Y el jurado Le quitaron los puntos Y le quitaron el premio No se si se acuerdan Pero yo me acuerdo Entonces intentaron Como asimilar Lo que pasó ayer Con lo de Jenny Y no tiene nada que ver Amigos solo ¿Por qué? Porque es que Jenny Salió por una salida Que no era la correcta Ellos simplemente Lo que hicieron Fue esconder una pelota Que la verdad A la final no es trampa Es estrategia del juego Y me dio tan divino La cámara me llama paz Gerta Por cierto Me recordaron Que tengo que tomarme el jarabe Pero espérenme Busco agua Porque esta vaina Es tan amarga Como La tusa que pasé Cuando me dejó mi ex El paisa Con no temas Bueno Brindo por ti Amigo follower Y brindo por mí Que viva la salsa parrilla Y su puta madre Oye esta vaina Saber Al escuro del diablo Ahora tomo Rábano De No sé qué A tu salud amigo Follower Esto es horrible Esto es muy horrible Ok Sinceramente Iván Maldonado Yo Iván Maldonado Opina Que no fue trampa Es un juego Y una competencia De salvación O te salvas tú O me salvo yo Y en esa estrategia Todo es válido Porque sinceramente Lo que me pareció Barro fue lo siguiente Una cosa es esconder Dentro del cuarto Esconderlo entre las bolas Entre las mesas Pero otra muy diferente Es esconderla en el túnel Eso me pareció Lo barro Eso me pareció Lo malo Y eso me pareció Lo sucio Porque los participantes Están confiados De que las bolas Están en el cuarto oscuro Y no en los túneles Entonces por esa parte Si me pareció sucio Lo de Torima Porque sinceramente Yo veía a Cocolizo Y estaba cuchillo El me lo manoconojo Eso regañaba por todo Como que la novia No le dio aquello O el novio Porque la verdad Es que hay rumores Yo feliz Yo me cuadro con Cocolizo Y entra el desafío De una Ganando Y pitufa pelipinta O sea Juliana Es el nuevo apodo Porque ya es que Ya soy de análica La verdad Se soy yo Se sollevó Y se soy yo Y con toda razón Se sollevó Porque sinceramente La pechuguana Estás pasándote tres pueblos Mija Bájale te rayas Mamita Porque de verdad No entiendo Cómo no estás ganando Una garna Estás allá adentro Porque es que Tú te crees la we Y tú estás señalando Y buscando a los demás Pero tus defectos Y tus vainas Nadie te las dice Y mejor dicho O sea Bájale mija Bájale porque te estás ganando Mi desprecio Mere que de tanto amarte Un 100% El amor va en un 30 Tirando pa' odio Ok Cafeteros Obviamente Hablando de cafeteros Carebarby cagándola Como cosa rara Cero Y van seis cagadas En el capítulo de ayer Pero me dio Como tanta Como cosito Cuando le dijo A Pitufo Gritón No, no me grito No me grito Es que Esta preparata Psicológicamente Sabe que Las está cagando Y sabe que Lo van a gritar Es que es una prueba Marique Es un lastre De los cafeteros Porque sinceramente Yo reparé la prueba Y vi Es para el que la creo Me encantó esta prueba Me identifique Yo ahí dándola Espectacular Yo ahí Tocando en lo oscuro Lo que no tengo que tocar Yo me imaginé Y se me olvidó la palabrita Mejor no la digo Porque si notaron La pechuguana Fue la que la cagó En tumbar Todas las pelotas Pero ella si no se le podía Decir nada Porque ella la pechuguana No me parece Marique Y luego Mi Pitufa Pelipinta Peleando con mi Pitufo Fabio Que la verdad Es que Fabio Me tiene también Un poquito triste Me tiene de mal genio Luego hablamos Tú y yo personalmente Y si nos pasamos Por Tolima Pitufo Colón Con un escándalo Es que marique Se parecen al perro Al frente de mi casa Bueno no es perro Es perro Con no temo Y es escandalosa Como Pitufo Colón Tiene tanta griteria Que me tiene el oído El oído Lo tenía al punto De reventarme Grítame Pero en la cama Ok Nuevamente Vamos para baile Y no os va a ser negro No rápido Porque si se me llega A matar mi Pitufo Fabio Mi perra Queda otra vez huérfana Entonces mi perra Ya no aguantaría Otro trauma De otra separación O de otra muerte De un padre Como pasó con mi ex Que él ahora Y no lo ha mandado En los videos Ahí está pintado él 10 de 10 quebra Sinceramente Lo que yo reparé De esta prueba Es que estaban protegidos Eso me pareció interesante Y asombroso Porque la verdad Es que congratulations Desafío Debido a que La verdad Yo no recuerdo Que ustedes Hayan protegido A los participantes Hasta ayer Porque la verdad Es que por Tolima Grande Vuelvo y lo digo Pitufo Valiente Ella no dijo Para hacer trampa Los tramposos fueron Pitufo Colón Y Dumbo Y tampoco fue trampa Fue estrategia Y es válida Y es válida Ni tan válida Porque es que La metieron en un túnel Ahí sí la cagaron Y al final Voy a decir del por qué Porque me dio tanta risa Cuando Pitufo Valiente Le dijo a Pitufo Colón Que tírate Niña ¿Tú qué quieres dejarse Pobre niña huérfana? Porque supuestamente Pitufo Colón Tiene una hija ¿No es así? Ok Termino la prueba Porque digo Lo de Tolima Que sí me pareció trampa Por la manera Como se burló Zeus No me parece Una cosa Es hacer estrategia Otra cosa Es disfrutar De la maldad Que promueve Una estrategia Y eso sí me pareció De mal gusto Y habla muy mal De tíceos ¿Por qué? Porque si hoy hiciste trampa Aquí en este juego Y te reíste Mañana también Puedes hacer trampa A otra persona Y te vas a reír Y eso no me parece No me parece Y te voy a dejar de salir Por eso Ok Y terminó con Suhacer Negro peleando Es que no te digo Suhacer Negro peleando Es que ya está Él ya sabe que va para afuera Porque el próximo equipo En salir Es Vallecaucano De hecho Entonces la verdad El man quiere dar Una huella Imborrable en el desafío Y lo está lo viendo Porque yo lo dije Muy clarito Hace como una semana A muerte se va Vallecaucanos Y cafeteros Lo dije o no lo dije Igual que dije Que ganaba Costeño Que ganaba Tolima Que Lo dije o no lo dije Sigue mi Instagram Porque ya están Todos los spoilers Publicados a diario Ok Y hablemos Lo del aire Que el 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 aire Pues la verdad Sinceramente Yo intento amar A los costeños Pero no me da No sé por qué Tengo más empatía Con los demás participantes Ah sí Porque es que Los demás participantes Me siguen Me publican Me apoyan Y los costeños Y los costeños Pero más allá de todo El aire se va Se larga Le buscan reemplazo Porque está Es cachucha Porque está chueca Y porque tiene Esa vagina Que está muriendo Entonces Superemos ya Que el aire se va Superemos que el aire Se fue Y superemos que buscaron El reemplazo al aire Porque sinceramente Vuelvo y le digo Me siguen hasta Los participantes Que yo más les tiro Eso que yo Los quemo bien feo Ellos me siguen Y me dan hasta El aire Y los costeños no Pero sinceramente No marica El aire no se va Les estábamos dando Gallo Ella no se va Ella se queda en el reality Entonces que van a sacar El aire En esta época del reality Niño ya Para que el desafío Quede vetado Para toda la vida No pueden sacar Otro participante No se pueden dar El lujo Estando en la final De sacar un participante Porque se va a ver Más libreteado Con no temas Ok Cuando me metí en playa Ahora yo cuando vi A Pitufa Colina Acostado Y me vine arriba de él Pero no marica La verdad que no Él tiene familia Pero sinceramente O sea Lo de que pasó Con Pitufa Pelipinta Y Feni me pareció barro O sea La Pitufa Pelipinta No es tramposa Esa niña pasa Tan desapercibida Lo que pasa Que dicen Por ahí Los grandes filósofos Que los errores Que tú ves En los otros Son los que marcan Tu vida Y son los que te recuerdan A diario Quien eres tú En realidad Así que todo lo que me dicen A mi maricona Son más maricas que yo Literal Y si nos vamos por bronce Obviamente Las alianzas como siempre Y bacano Porque es cafetero Y es antioqueño Aunque recuerda Antioquia Primero cafetero Fue con amazónicos Ahora está contigo Interés Cuánto vales Entonces eso fue absolutamente Todo por el día de hoy Si te gustó el video Por favor regalame un like Suscríbete A la campanita de notificación Y recuerden que es un juego No nos tememos No nos tomemos a pecho Todo lo que vemos en el real Porque es un juego Y es libreteado Entonces no siendo más Me despido Cholín Cholín pingüín Literalmente digo Cholín pingüín Porque ayer no lo dije Y casito Me sacrifican Como sacrificaron A Tolima Por la trampa Recuerden que estoy saludando A todas aquellas personas Que me comenten Una foto de mi Instagram O me compartan Uno de mis videos Desde mi página De Facebook O de Twitter No siendo más Me despido Yo soy un amigo Y por favor Y por favor